Saludamos Saludamos mi amigo Santiago Reyes, aquí el de Lusit, de Facebook, trabajos del campo agrícola, aquí nos encontramos en el estado de Norte Carolina, por aquí por el lado de Ibanjo, Ibanjo o algo así se llama, por aquí andamos, alrededor de Arkinson, Wallace, Burgo, Garland, todos esos lugares, aquí nos encontramos piscando las brujas de arriba, como pueden ver, muchas brujitas, muchas brujitas, muchas brujitas, muchas brujitas, hoy vamos a hacer otro video, para nuestro canal de Youtube, para el Facebook, espero que les guste, nada más quiero mostrarles un poco como está el día de hoy, nada más está la Blueberry, nada más, y espero que les guste, vamos a hacer un pequeño video, espero que les guste, y nos sigan apoyando a nuestro canal de Youtube, tal pues amigos, así los dejamos, y empezamos, empezamos con el video, saludos. ¿De dónde eres amigo? De Guatemala. ¿De Guatemala? Sí. ¿Qué parte de Guate? De Ustantán. ¿Tantán? Ustantán. Ustantán. Oh, Ustantán, yo pensé que era de Tantán. Ustantán. ¿Qué tal terreno de la bruta? Pues más o menos. Más o menos, ¿eh? Sí. Un saludo, un saludo para la racita por ahí. Un saludo para toda la raza de Guatemala. Es todo, mira. Es todo, mira. Aquí la raza de Guatemala que anda, en Norte Carolina. En la luz verde, mira. Puro jalón, ¿no? Sí. Puro jalóncito, la nomás. Aquí ganándose los dólares este amigo, mira. Ahí le mandas un saludo al, al amigo chamán. Un saludo para toda la familia chamán. Para toda la familia chamán que andan por ahí. Echándole ganas. Era nomás. Las manos mágicas de este amigo, desgranándola. La blueberry. Ya le puede saluditos. Ahí está la racita. Aquí seguimos con la racita. Así está la, en las orillas, porque en medio no tiene nada. Pero no más. Ahí anda nuestro amigo, este, Saúl. Saludos, amigo, Saúl. Saludos hasta dónde? Saludos a... ¿Dónde? Guerrero. Hasta Guerrero. Hasta Guerrero, dice este amigo. ¿Qué parte de Guerrero? Por... Tlapa Guerrero. Tlapa Guerrero. Tlapa Guerrero. Hay un saludo para toda la racita de Tlapa Guerrero. Mira, aquí andan sus paisanos. En la blueberry. El famoso arándano. Ahí andan las amigas. Hay nomás para que lo miren al YouTube. Saluda. Saluda motoseico. Al YouTube. A ver, un saludo por ahí, amigazo. Un saludo para todos, mi gente de Hidalgo. Eso, toda la racita de Hidalgo. ¿Qué parte es de Hidalgo? Tlancingo Bravo. Tlancingo Bravo. Eso es todo. Saludos para toda la racita de Viera. Gándose los dólares aquí, en Norte Carolina. Pura Pagüiza. Pura Pagüiza. Pura Pagüiza. Es todo. Pues ahí por la racita que lo miren, mira. Así ganándose los dólares. En el YouTube. En el Facebook, mira. Ahí lo van a mirar estos amigos. A ver, amigazo. Un saludo por ahí. Soy de Guatemala. ¿Qué parte de Guatemala, mi amigo? Soy de Ixtahuacán. Ixtahuacán. Es todo mi amigazo. Ahí está la mera pura Pagüa. La Pagüa, ah. Sí, se gana puro dólares. Ahí se gana los dólares. Sí. Ahí está el solazo, mira. Ahí está el solazo fuerte, el sol. Aquí anda la racita. Un saludito por ahí. Aquí. Ahí está la onda. Van los meros matados, mira. Jajaja. Vienen los menos matadasos. Vienen los menos matadasos. Mira, saludos hasta, para todos los del... Salud. Para los de Houston, Texas. Salud para los de Houston, Texas, dice. Aquí anda este amigo también. Toda la racita. Aquí andamos en la entrada de la luz verde. ¿Qué anda el amigo? Pedro. El amigo. Pedro. ¿Cómo te llamas? Me llamo Daniel. Daniel, Daniel. ¿De dónde mero? De Chiapas. ¿Qué par de Chiapas, mi amigazo? Simpla. Escuimpla. Motocimpla de Mendoza en Chiapas. Es todo. Saludito para la racita. Los de ellos, allá, los camaradas. Que andan por allá. Es todo, mi amigo. Así, echándole ganas, irá. Echándole ganas. Ganándose los dólares. Salinas. Salinas, salinas. Salinas. A este amigo le tocó la barañera. La entrada. Saluditos por ahí. ¿Cómo, compañ? ¿Hasta dónde? A Guatemala. A Guatemala. A parte de Guate, mi amigazo. Huehuetenango. Huehuetenango, es todo, verá. Aquí tenemos la de todos los lugares. Saludos, saludos. Sin miedo al éxito, racitira. Este ya lleva tres. Apenas lleva una matita y ya lleva tres este amigo. Saluditos por ahí. Este amigo anda bien entretenido. Ya andamos, tira. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Un saludo por ahí. Saluditos, saluditos para la racita por ahí. Saludos para Guerrero. Arriba Guerrero, compa. ¿Qué parte de Guerrero, mi amigazo? Luis, hace plan, compa. Es todo. Un saludo para toda esa racita aquí. Este amigo de Hernando. Echándole ganas a la Blueberry. La Hernando, aquí en Norte, Carolina. Ahí se lo reconoce, mira. Mándale un saludazo a este amigo. A ver, mi amigo, ¿de dónde? Ahí está. Esto gana puro pagua. Mira este. A la madre, mira. Esto sí. Esto sí es de la fuera pagua, dice. Puro pagua, ahí está, no. La rinde, la rinde. 400 libras diario. 400 libras diario. Se viste este amigo, dice. Ah, ching, no. Es todo. 200, mamá. 200. Salud para todas las racetas de Chiapas por ahí. Sí. Ándale. A ver, a ver, desgránalo. Sí, duérnalo. Es puro jalón. Es puro pagua, guarísimo. Puro jalón, nomás. Ya está, mi amigazo. Jalú para los de Guerrero y Chiapas. Sale, sale eso. Ahí andamos a ir hasta la luz verde. Para la racita. Aquí están los compañeros. Recibiendo la fruta. Nuestro amigo rey. Era nomás. Aquí es donde recibe la raza la frutita. Sin miedo al éxito, dice la raza ahí. Ya la andaba tirando. Ahí nomás está el amigo, el estaqueador. Saluditos, amigazo. Saluditos. Ahí el piquetero también. Saludos para los piqueteros, para los piscadores, para toda la racita. Ahí seguimos, seguimos, seguimos. Ahora sé que sin corte va parejito como va. Ahí va nuestro amigo rey. Nuestro amigo secundino. Saluditos. ¿Hasta dónde, hasta dónde, mi amigo? A ver, ¿hasta dónde llegamos? Hasta donde llegue la... Cuando estén los alcancen a ver, irán. Saludos de parte de nuestro amigo de... ¿Tacoaxaca? ¿Tacoaxaca? Es todo. ¿Qué parte de Oaxaca, mi amigazo? Ahí de Xochila, Valle Centrales. Estoño. Xochila. Saludos para todos los de Xochila, allá donde está mi hora. Ya tocó un poco verde aquí. Pero más por adentro está, un poco mejor. Bueno, saludos para mi amigazo. Saludos. ¿Qué parte de Chiapas, mi amigazo? Es todo. La Hacienda. Mira, pura Blueberry. Ahí está la... La Paguita. La Paguita. Ahí nomás las manos mágicas de la amigra. Me han matado. Me han matado. Está alto la mata, ahora sí que una mano hay que agarrarla y con la otra hay que chingar. Ni modo. Sale pues, saluditos. Toda la racita ahí anda. Y fuga. Ahí va la pegada, ahí va la racita en chinga. Van corriendo, van corriendo. Saludos para nuestro amigo Peluchín que anda por ahí. No más que no quiere salir. No digo quién es. Saluditos amigos. Saluditos. Hola. ¿Hasta dónde? Para Nueva Jersey. ¿Para Nueva Jersey? Sí. Es todo. ¿Dónde eres? Guatemala. Guatemala. ¿Qué parte de Guatemala? Huehuetenango. Huehuetenango es todo. Un saludo para toda la racita de Huehuetenango. Mira, para que miren que los paisanos aquí andan en chinga trabajando. Echándole ganas, ¿ah? Sí. Sale pues, sin miedo al éxito, muchachones. Vamos a ver este otro amigo que anda aquí a ver. ¿Qué anda este otro amigo a ver? Saluditos por ahí, mi amigazo. Que saludos. Saludos, vemos. ¿Hasta dónde? Guatemala. Guatemala. Puro huehuetenango. Puro huehuetenango. Sí. Saludos para todos los brazos de huehuetenango, mira. Aquí andan. Huehuetenango, mi compa. Es todo. Aquí andamos en la pagua. En la paguita. Sí. En la pura pagua. Es todo, mira. Así nomás está. A ver este amigo en chinga. Sale pues. Ya llenó de volada, era. En corto. La cubetita llena. Sale pues, mi amigo. Saluditos. Hasta Guatemala. Arre, arre. Bueno. Aquí andan aquel amigo. ¿Quién es este amigo? Por ahí. Bueno, nuestro amigo. Nomás le vamos a decir el peluchín porque. Aquí andan el primero matado también. El primero matado. A ver, matado. Nombrale. ¿Quién es ese? Parna, es el primero matado. El sobrerudo, a ver. Nombrale. No, no. Quiere decir ese. Nombrale. Ya se fue esto, ya. ¿Qué escondió? Ya se enojó el amigo. Bueno, aquí andan los hombres y mujeres. Mira, anda la muchacha en chinga también. Anda en chinga la racita. Saludos a nuestro amigo cachimba. A ver, saludos, amigo cachimba. Mira, se llenó una cubeta de volada. Todo mi amigo cachimba. Saludos para todos los cachimbas. Directo a Coica. Coica. Coica de Chiapas. ¿Cómo? Coica, Chiapas. Chiapas, Coica. Es todo. Al odito para toda la racita ahí. Los que lo alcancen a ver, está mi, verá. Ahí nomás ganándose los dolaritos. Igual, uno de los nuevos buenos también, mira. Echándole ganas. Ahí es todo, mi amigazo. Mira, así nomás barriendo los dolares. Cuál sufrida. Sale pues mi amigo cachimba. Ahí estamos. Mira nomás de este lado. Está muy buena la Blueberry de este lado. Como que no tiene mucho, pero como pueden ver, ir a este lado como tiene. Ahora acabo. Ahora, ahora, ahora. Pues vamos a llegar hasta acá nomás. Pues aquí hay mucha gente. Pero ya para ratito a ver si logramos firmarlo ahí. Que anda nuestro amigo. Vamos a darle el último jalón aquí. Saluditos, saluditos, Brian. Va nomás la juguetita de este amigo. Sin miedo al éxito, va. Todo, sí. Pero nomás, puro jalón, nomás, puro jalón. A ver si le miran las manos de este amigo. Sale pues. Así lo dejamos. Finalizamos este video. Espero que les guste. Ahí lo comparto con sus amigos. Y ahí nos vemos en el próximo video. Recita saludos para todos. Y hasta la próxima. ¡Vamos! 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 Gracias.